Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Hola, muy buenos días, empezó su programa favorito NotiBK, aquí estamos muy lindas chicas de la agencia de modelaje Belán Cazar y les vamos a dar un poquito más de información acerca del Salón del Amor Ah, el Salón del Amor consiste en donde los modelos se van a graduar con diseñadores muy conocidos para más información nos puede dejar hablar nuestro amigo de orden Bueno, sí, contaremos que la participación de diseñadores muy reconocidos en el país y alrededor aproximadamente de 200 modelos de la Academia Belán Cazar y bueno, quería saber sobre la fecha y lugar, ¿qué no puedes hacer? Bueno, las fechas se cambiaron, ya no será entre el 31 de enero y el 1 de febrero ahora será entre el 15 de febrero de este año presente en el Centro Comercial City Market podemos conseguir las entradas en la Academia de Agencia de modelos Belán Cazar en un costo de 250 bolívares y el chisme que me contaste fuera del estudio Ay, chicas, yo les tengo un chisme reón, un chisme que es la goma Solamente porque no vamos a hacer nuestro evento en el Centro Comercial de Zambí ya que las instalaciones están malas, 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 malas No hay ni papel en los baños Son cosas del país, son cosas del país, no solamente Zambí lo tiene sino nosotros también en nuestras casas Bueno, este, mira la alfombra Ay, chicas, que pasaron la alfombra Bueno, nos pueden seguir a nuestra cuenta Instagram, Twitter, arroba Belán Cazar nuestra página web Facebook, Academia de Agencia de modelos Belán Cazar y nuestra página oficial www.belancazar.com.be Y que supongo que eso va a ser como un bombazo porque Academia tiene años ya en esto O sea, supongo que va a ser de lo mejor Y esta es su tercera edición también Para tener más experiencias en el salón de la moda y eso Tú me cuentas, a ver, ¿qué opinas? También hay niñitas chiquiticas de diferentes tamaños, diferentes edades Chicos, chicas, chicos Y también teniendo la ropa de un set demasiado hermosa Claro, es que nuestros diseñadores son únicos No como esos de allá de los Estados Unidos Esos de allá, esos son Todos son iguales Aquí en Venezuela, nosotros tenemos nuestro toque Nuestra chispa Como el no tiene K que acaban de ver Bueno, y esto fue todo Bueno, se acabó nuestro no tiene K Gracias Visítanos www.pelancasar.com ¡Gracias!